Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están todos los lunes? Si el cuerpo lo sabe, les tocó chambear. Parece que viene semana corta, por eso viene hoy. Escazo los lunes, pero ahora va a haber semana corta. Va a haber día guajalote, no sé qué, que es durquita, que no sé qué, que no sé. Pero aquí andamos bien, porque va a ser semana muy cortita, muy cortita. Y si no trabajamos, no tenemos para la tortita, para el taponazo, para el poquito. Hay que sacar para la chuleta, porque si no, no comemos con mantequita. Ya salió verso. Y dije, aquí estamos amigos. Un cordial saludo para todos, para todos los que se conectan aquí a este pobre canal. Un mil de canalito y pobre canalito igual. Nada más que aquí, por el lado de Fontana, de aquí de Miraloma, hay mucho aire. Miren cómo están los arbolitos. Se quieren caer los arbolitos, tanto aire que está haciendo aquí. Por eso va al tráfico lento, porque hay mucho, hay alerta de fuertes vientos de Santa Ana, que le llaman. Aquí, en frente de allí, van a mirar el letrero. El letrero ahí que anuncia que... Rusty winds, que no sé qué, que use caution. Que tengan precaución con el aire fuerte, pues. En pocas palabras. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, ahí dice. Y en verdad, sí está muy fuerte el aire. Y estos restos contenedores los maronea facilito. Hay que tener que ir con mucho cuidado, porque si no... Terminando con patas para arriba, acoté camión. Miren. Me gusta el aeronazo, miren. Ahí está el letrero arriba, ahí dice. Ahora mira. Dicen que tengan precaución, que está el aire muy fuerte. Es aire de Santa Ana. Esta es la avenida Yucli. Aquí ando por el lado de Chino. Miren. Ahí dice. Tenga un cuidado con el... Tenga precaución con el aire. Con el viento. Con el aire. El aire borrasconao. Allá arriba, dice, miren. Allá arriba, dice. Ya se borró. Sí, pero aquí vamos, aquí vamos despacio. No podemos correr mucho, porque va muy fuerte el aire. Nos puede maromear contra el contenedor. Cortar saludos para Susy y Efraín hasta Bakersfield. A Martina el Mexicano. A Lindsay. Para Ismael Troncoso, Palazzo de Ventura. El tío Cucu. Tía Aurelia. Lili. Allá por el lado de Modesto. Por allá no sé en qué parte. Al amigo Yole de la camarita. Roxana. A toda su familia. A Teresa. Teresa y familia. Teresita y familia. Su canal. Marta hasta Amarillo, Texas. Teresa Palacios. A Palau de Utah. La Familia Fierra. Allá por el lado de Denver, Colorado. ¿Cómo están? Buenos días. Mire, es lunes y el cuerpo lo sabe. Hay mucho aire por acá ahora. Un rascón. Un rascón. Un rascón. Un rascón. Un rascón peligroso. Puedes andar aquí manejando ahorita. Vamos a cuidarito. Una vuelta de rueda casi. A Humberto Valencia. Señora Irma. Allá por el lado de Salay. Salay. ¿Cómo se llama? Por ahí. A Polimilla Vlogs. Maribel La Caliciense. Allá por el lado de Pasco. Washington. Sí, señor. A Sacramento. Palau de Sacramento. A Gran Amigo. Gerardo Torres. La Palau de Sacramento. Y a mi gran amigo. Ricardo Méndez. El alias. El nene. Estos cuatritos se le meten a uno. Se les acaba la. Ok. Aquí van a ver. Se les acaba la línea. Y se van a ir. Aquí. No se meten. Para que vean. Para que vean. Para que vean todo lo que pasa el camionero. No crean que todo lo que dicen los camioneros es verdad. Eso de que. Soy troquero. Y me gusta ser borracho. Bueno. A lo mejor eso sí. Pelear de mujeriego. Para arriba no creo. Hay que pelear aquí con todo el mundo. Aparte de acá. Un saludo para el amigo. Román Arci. Ahí por el lado de la bahía. Aquí por. Nelper Colorado. Toda la familia Fierro. Alejandra Fierro. Adonisidro. Nicela. Angel. Lilia. Y Shory Forever. Nelper Colorado. Norte Sur. Mi gato Jarocho. Aquí por ahora. Chicami. Adelis Cortés. Allá por Cholavista. Chepe Rams. Aquí por el lado de Carson City. Luminancio. Don Shory. Carmelo. Venia Esperanza. Todo el mundo. Un fuerte abrazo. A Ulises. Mi familia. Acá por el lado de Long Beach. A mi gran amigo. El compadrazo. A Ramón Uribi. A Martín del Viejo. Y sus aventuras. Allá por el lado de Parácuaro. Muchoacán. Si señor. Chaparrita Life. Que se divierta. Goce su. Goce su vacación. Goce su piotecita. Las fiestas allá de Parácuaro. Si señor. Ahí por el lado de Guatemala. A Mochi. Mochi Aguilar. Buenos días. A Andrea Laris. Aquí por el lado de Riverside. Moreno Valley. Beverly Hills. Tia Yulet. Ahí por el lado de Washington. Esta señor. Los sitios de los ojos verdes. Los atos en general. A todo el mundo. A Irán Amigo. Acá por el lado de Texas. A Jose Almanza. A Tachirito. Pedro. Pedro. Pedro Rodríguez. El colaborador de Mesa. Arizona. Hilaria. Todas las familias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Le voy a guardar porque aquí hay luz. Tengo que meter velocidades. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos. Es lunes y el cuerpo lo sabe. Hasta la vista baby. Un fuerte abrazo para todos. Tachirito. Tachirito. Gracias por ver el video